Adri, una pena, ¿no? Porque se escapa de nuevo un rival con vida en un partido contra el Jerez Deportivo Fútbol Clube y más sabiendo que es un rival directo la lucha por el play-on. Sí, una pena. La verdad que ha sido un partido muy disputado. La vocación es la hemos tenido nosotros y realmente no podemos poner nada tanto y menos con un rival directo y los tres puntos los necesitamos nosotros más que ninguno. Pese a ello, otra vez se demuestra que el Jerez Deportivo es superior. Ya lo hizo el pasado domingo frente a la Algeciras, lo hizo también en partidos como por ejemplo contra el Utrera, el Cádiz B, pero no termina de materializar sus ocasiones en las citas claves, ¿no? Sí, no estamos teniendo suerte. Hay que buscarla. Nosotros no nos vamos a rendir. El que se queda rendido es el que se rinda. Nosotros hasta el último partido vamos a seguir intentándolo, intentando meternos y no hay otra. Vamos a seguir. Lo mejor que, como le comentaba el míster, es que no hay tiempo apenas para recuperar, para echar la vista atrás y a pensar ya en recuperar lo antes posible para afrontar el partido del domingo con el Ciudad de Lucena. Sí, una semana muy siguiente, tres partidos en una semana. Intentar recuperar lo máximo posible y nada, a seguir el siguiente partido contra Lucena. Intentar llevarnos los tres puntos y a ver si tenemos suerte de cara a gol. ¿Qué espera también un poco del partido contra Lucena? Bueno, todos los partidos van a ser exigentes. En casa tenemos que destacar lo mejor de nosotros. Y bueno, esperemos que el partido se nos dé bien.